Safari Presidencia Cristo, danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor, en piedad del mundo Juan Carlos Bajardo, rector de nuestra universidad Nacional San Luis González De la facultad El doctor de Administración, Rómulo Guevara González Fuerte el aplauso para él El secretario con grande de la única El doctor Luis Pecho Tataje Fuerte el aplauso para él La ciudad de Inca Vecido primaria en el Colegio Margarita Santana de Benavides Secundaria también en el Colegio Margarita Santana de Benavides Actualmente cursa de banca y finanzas Aspira a ser líder, tener su propia empresa Y realizarse como persona Entrega la medalla y diploma Decano de la facultad de Administración Agradece a Dios por darle esta vida llena de alegría A sus padres por su cariño y apoyo incondicional Ella nació el 11 de abril de 1985 en Pisco Y la primera Gladys Clara Arias Quispe Ellos son sus padres Nació el 2 de agosto de 1989 en San Vicente Cañete Estudió secundaria en el Colegio Santa Rita de Casia Y ir a crear su propia empresa Agradece a sus padres, su familia por el apoyo por siempre Nuestras más sinceras felicitaciones para la Presidenta de la Promoción La graduando Francia Arias Andrea Estofaría A ver, ¿quién está bien acá? El nació el 13 de febrero de 1989 Estudió en primaria en el Colegio San Vicente de Paúl Secundaria en el Colegio Santa Rosa de las Américas Y en nuestra casa de estudios Universidad San Luis Gonzaga Y está estudiando Derecho también en Galas Peruanas Aspira a llegar a ser un profesional de éxito Agradece a sus padres que siempre han confiado en él Y sobre todo agradece también a sus amigos Diana, Araceli y padres Araceli, Cabero y Cante y de Wilber Tenorio Gallegos Nació el 23 de mayo Fecha incógnita Estudió en educación primaria Miquela Lindo de Cáceres Secundaria en el Tenorio Las Mercedes Nos piden realizarse profesionalmente Agradece a sus padres por todo el apoyo brindado Nuestras más sinceras felicitaciones para la graduando Tenorio Cabero, Catarín Fiorella Y que viva la promoción, hombre A ver si nos ponemos de pie Nos ponemos de pie todos Y las palmas arriba para la promoción Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si hay algún día que tú quieras saber Me encuentre toda mi vida Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estés Donde estés Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidaros Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir Solo Necesito cuidaros Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Te la doy Pero no me dejes nombrar Nunca lo haces Nunca lo haces muy bien Ser muy bueno Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues en mi vida Yo te la doy Iremos por caminos Muy lejanos desde hoy A las dos Hacia el frente de lo alto Y a las Tres Que viva la promoción Julio Víctor Villaverde Felicitaciones Felicitaciones